¡Chao! ¡No, Maru! ¡Estamos en cuarentena, Maru! ¡Ah! ¿Era acá? ¡Sí! ¡Era acá! ¡Ah, vista! ¡Con razón teníamos todo ya armado acá! ¡Aaah! ¡Que espero que nuestra primera invitada no nos falle! ¡No! 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 ¡No vamos a fallar! ¡Estaremos en contacto! ¡Es conmigo que mi productora estrella! ¡Tranquilla! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No pasa nada! ¿Vos decís que no? ¿Cómo andan todos ahí conectados? ¡Arrancó, Maru, por Argentina! Pero como siempre te doy recetas, te doy tips y todo Y después te viene una entrevistada muy especial Me voy a lavar las manos Porque todo este acting ¡Ay, Dios mío! Te agotó Sí, me agotó Vamos a arrancar Lo primero, mientras esperamos que mi productora estrella consiga mi entrevistada de hoy Vamos a mostrarles un poquito de... Miren, miren, miren lo que tengo por acá, ¿ah? Vamos a bajar Vamos a bajar Imagínense cuando viajemos por el mundo No, esto es una fiesta, imagínate Hasta Marley no paramos No No Vamos a... Hoy les voy a... Les traje esta novedad que tenemos en mundopastel en la tienda mundopastel.com.ar Que ya pueden ir metiéndose ahí y sumeando todas las novedades Y también sepan que estamos por llegar a los 100k ¡100k! ¡Vamos! ¿Y sabés lo que tenés que hacer con esos 100k? Tenés que seguirnos en nuestras redes Arrobar a tres amigos y poner el corazoncito me gusta Y con eso solo participás por un sorteo de un año de curso gratis para vos ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero participar para vos y tus amigos Porque en esto podés juntarte con amigas Y podés estar haciendo tu emprendimiento con nuestros cursos online Así que... ¡Vamos! ¿Cuándo se sortea? ¿Cuándo llegamos los 100k? ¡Sorprise! ¡Sorpresa! Llegamos los 100k y se hace el sorteo Así que métanle para que se haga ya, ya, ya Muy bien, Balbo ahí dice que está participando ¡Hola, Uge! ¡Hola, Altano! Y en el día de hoy les quiero mostrar estas capsulitas que me parecen una genialidad ¿Sí? Que es súper fácil de realizar Y las voy a armar con, por ejemplo, una selva negra, una torta chocotorta Podría ser un lemon pie, podría ser una ópera, versiones Y muchos de estos rellenos los enseño en el curso que tenemos en... ¿De qué? ¡De rellenos! Que se viene el 22, el 22 curso de rellenos y bizcochos Que está espectacular En dos horas te enseño más o menos 100 recetas ¡Me cajada! ¿Está bien? ¿No será mucho? Entonces, les voy a enseñar a hacer estas capsulitas que es súper fácil Tiene algunos detalles puntuales que tenés que tener en cuenta Ya están en la tienda, las enviamos a todo el país Y es importante que aprendas a utilizarlas Entonces, tengo acá, chocolate En este caso tengo chocolate Mapricuber estoy usando ¿Qué detalles, Maru? Me estoy pensando ¿Cómo que detalles? Claro que tiene unos detalles esas capsulas Ah, que tenés que ver bien hasta dónde llenarla Ah, muy bien Porque si tengo los sinais con el chocolate, se te desborda por todos lados Así que, es importante que tengas cuidado en la línea que te marca la cápsula Yo puse el chocolate un minuto en el microondas Sí, un minuto en el microondas Lo revolví enérgicamente Hay que revolver enérgicamente para que el calor se disipe por el chocolate Y se vaya fundiendo Que es uno de los primeros problemas que tenemos con el choco Bien, Baño María, ¿cómo es? Bien, muy bien ¿Cómo está esta guandita? Me parece que tenemos nueva productora Pero esto de eso no es producido Y tenemos, Baño María, agarra una ollita Siempre tiene que ser más grande la de arriba para que encastre, ¿no? Y que no baile, porque si baila, el vapor que sale de la olla va a ingresar adentro del chocolate Y se te va a endurecer todo y se te empasta Entonces, cuando el chocolate se pone duro Vas a decir que necesitas más calor Y más calor y al revés Cada vez más duro se va a poner Yo no sabía eso porque estaba haciendo al revés La olla más chiquita la ponía dentro del agua Claro, entonces te salen botitas, se te van cayendo Así que importante que encastre bien Y una vez que rompe el burro, apagás el jugo y seguís fundiendo No tenés eso, vamos a microondas, ¿ves? Y voy cada un minuto Cuando ya empieza a estar más blandito Lo pongo 30 segundos, revuelvo, 30 segundos, revuelvo hasta que quede Pero la clave para fundir bien, bien tu chocolate que no se te queme Es enérgicamente revolver Una vez más despacito Y el ir despacito lo que hace es que no se regenere el calor que tiene el chocolate Y terminás dándole más calor Y el exceso de calor hace que la grasa que tiene el chocolate se endurezca más Eleva la temperatura No debería superar los 42 grados Pero todas las calidades de baños de chocolate No es necesario templarlo Esto es como un tip un poco más ¿Qué pasa? ¿Estás viendo que me estoy... ¿Y está recilando? ¿Estás acusada? Sí, porque quiero hablar mucho en poco tiempo Porque se viene nuestra entrevistada Claro, claro Así que siempre... Claro, ¿ves? Mirá que bueno Acá nos dicen que siempre lo hicieron despacio Entonces ese creo que es el primer error en el chocolate baño Mezclar despacito ¿Sí? Hay que darle el ántico para que el calor se distribuya dentro del chocolate Y se funda por completo Así que ese sería como mi primer consejo Después voy un minuto a potencia máxima No me hago lío con el tema del microondas 30, 70 de más No porque se te complica ahí Lo que hago hoy Un minuto Revuelvo Quizás un minuto más Depende mucho Si tenés poco chocolate andate cada 30 segundos No un minuto Andá cada 30 Y de esa manera lo que vas a lograr Es que se vaya fundiendo despacito Y no se te termine compactando Acá nos pregunta Hola Lore Ay Lore ¿Te acuerdas de Lore? Sí, cómo no Dame una receta de una buena ganache Bien, ahí nos preguntan de una buena ganache Depende para qué la vayas a utilizar Hay ganache que se hacen uno por uno Partes iguales de chocolate y de crema Y las uso para, por ejemplo, un relleno Como voy a hacer el relleno de mi shot de ópera Pero si quiero, por ejemplo, que me quede más para un borde perfecto Voy a usar tres por uno Que serían tres veces de chocolate Una parte de crema Pero ya vamos a hacer un vivo de ganache ¿Me parece? Es una buena idea Me gustó, me diste una idea Vamos a hacer un vivo de ganache Para que puedan aprender a hacer diferentes tipos de ganache ¿Qué es ganache? ¿Qué es ganache? Hay muchas personas que lo saben que es un ganache Bien, un ganache es la unión de crema y chocolate ¿Sí? En diferentes proporciones Depende para qué la vayas a utilizar Es la que vas a armar ¿Sí? Así que vamos a hacer un vivo de ganache Porque me gustó mucho ¿Vamos con esto? Vamos Tengo el chocolate fundido Tengo acá una manguita ¿Sí? Estos moldes, la particularidad que tienen ¿Sí? Que tienen tres partes Una es esta ¿Ven? Acá Es el molde Que este molde Si ustedes No sé si en la cámara se puede observar bien Que yo lo descubrí después Después que choqué todo el chocolate ¿No? Por eso me gusta mostrarles ¿Ves? Que tiene No se ve bien Pero cuando lo tengan en la mano Tienen todos una marca ¿Ves? Este se ve más capaz Ah, ahí está Entonces Hay una parte que se ve mejor Y otra que no tanto ¿Sí? Una que es para abajo Y una que es para arriba Tiene un derecho y un revés Sí Entonces Ahí ves Esta es una Entonces Tienes que guiarte Y hasta ahí es donde vas a llenar tu chocolate ¿Cómo puedo comprarlo? En MundoPastel MundoPastel.com.ar Y te lo mandamos Eh... Ven ahí tiene una rayita Y ahí es donde vas a llenar Entonces Yo lo hago con manga porque me parece mucho más prolijo ¿Sí? Entonces tengo acá un vaso medidor Ponemos el chocolate Me gusta como está el matriculador Me gusta como está el matriculador Está súper fluido Ahí está Vamos a agarrar la mandita ¿Qué tijeritas tenemos? Tijeritas Bien, bien Uso cobertura también Pero hay que templar La mayoría de la gente Los invito igual a mi curso de chocolatería Bueno, ven Ahí aprieto, aprieto, aprieto Freno cuando llega al punto Y trago con el dedo para que no se siga chorreando ¿Sí? Me quede bien prolijo Ahí Me encanta que tenga una medida, ¿no? Porque de esa manera Sé hasta cuándo cargar Y también que mis cápsulas pesen todo lo mismo Porque también las podés vender ¿Hay preguntas? Se compran en el Mundo Pastel En el Mundo Pastel las conseguís Hay un montón de diseños No solo estos que estoy mostrando yo Pónganse en el carrito Solo se tienen que registrar Y van a ver todos los diseños Se registran si quieren los precios Si no directamente pueden entrar ahora Ahí te están mirando desde Panamá Panamá Un besito a toda la gente de Panamá Y acá viene el tema Una vez que hiciste esto Que cargaste todas tus capsulitas Aparte salen un montón, mirá Para que no siga chorreando Doy vuelta un poquito la manga Y la pongo dentro del vaso medidor Y esto trae Aparte de la otra parte que encastra Unos sombreritos Que son los que hacen que desmolde perfectamente ¿Sí? Entonces Y también tenés que unir El Enganche que va arriba Con el que está acá Para que te queden iguales Claro Ponemos ¿Ves? Ahí lo puse Y ahora presiona en forma pareja Ahí está Y terminaste ¿Eso ya está? Esto ya está Así va a la heladera Claro No lo llevo al freezer Porque en el freezer Lo que pasa Es que Es mucho el frío que le da Que ese shock térmico Hace que transpiren O que las piezas salgan opacas Claro Importante siempre tus placas Que estén bien limpias Se limpian con agua tibia Y después de ponerle agua tibia Las secas súper bien Y con un pañito Con un poco de alcohol Las tenés que limpiar Para sacarle lustre La clave para que el chocolate brille Todo chocolate Brilla en contacto Con el medio Donde lo pusiste No es que el chocolate De por sí Tiene un color Medio opaco No tiene un color brilloso El brillo Lo da En el molde Que colocaste El chocolate Entonces Si vos tenés Un molde opaco Una silicona opaca Te va a quedar opaco Claro Si está rayado Te va a quedar rayado Es como copia Es como un espejo De donde lo colocaste Entonces es sumamente importante Ilustrar sumamente bien tu molde Si Como lo hago eso Con alcohol A veces el alcohol es abrasivo Entonces lo que hago Le pongo un poquito de agua No Lo rebajas Ahí limpias Limpias Con un trapo Con una servilleta Con un papel No Una servilleta lisa Ves así O un pañito liso El algodón a veces no me gusta mucho Porque te deja Deja pelillo Las pelusas del algodón Y eso queda en el chocolate Entonces froto 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 Hasta sentir calor Y eso levanta brillo Y queda perfecto Así que así como está Ves ya está cargado Y de esta marca van a entrar Moldes de bombón De huevo de pascua ¿En serio? Ah bueno Entonces está buenísimo Imagínate hacer el huevo de pascua No tenés que estar más haciendo eso Lo cargas a una altura Le pusiste la tapa Y tenés los huevo de pascua Me parece una genialidad eso ¿De qué material son estos? Esto es de acetato De acetato De acetato De un acetato bastante grueso Claro grueso Bueno Vamos a la heladera Yo ya tengo unos adelantados Vamos a poner por aquí Y mirá Salen de la heladera Ahí tengo mi noche Ahí está Vamos a retirar esto de acá Mirá Salen de la heladera ¿Cómo me doy cuenta Cuando están listos Para desmoldar? ¿Si? Muchas veces tienen Estas marquitas ¿Ves que se ven acá? Entonces Esas marquitas Lo que te muestra Es que le falta Un poquito más de frío A ver si Yo lo apuro Lo que lográs Es que te quede Un aleroncito Marcado del chocolate Ah Porque lo despegaste ¿Sabes cómo se despega El chocolate del molde? Porque se contrae Se achica el frío Lo hace achicarse Entonces solito se despega Si tenés que hacer mucha fuerza Quiere decir Que le falta un poco Claro Puede haber otros factores En un chocolate cobertura Un mal templado Hace que quizás No desmolden Un chocolate finito Tarda más en enfriar Que un chocolate grueso ¿Si? Hay muchos factores O la heladera Por ejemplo Si la abrís mucho tiempo Va a tardar más O el burlete de la heladera Quizás está medio gastado Y hace que ingrese humedad Y esa humedad Altera también Claro Entonces Tengo acá mis capsulitas Estas están perfectas Para desmoldar Vamos a enfocar bien ahí Mirá Mirá como salen Mirá lo que es Muy sencillo Es muy fácil Hasta te sale Mirá con la forma Con la forma directa Que ves Espectacular Quedan divinas ¿Ves? Y aparte Es muy buena la silicona Entonces el Policarbona El acetato que tiene Que brillan ya de por cima Mirá dentro Como quedan Perfectísimas ¿Si? Y tienen todas estas onditas Que ya te las hace el mismo molde Claro Me encanta Está buenísimo Entonces Vos las podés dejar así Hasta las podés rellenar Con helado Y ponerle menengu italiano Por ejemplo Te podés hacer todos los postres Que se te ocurran tipo shot ¿Viste? Como los postres en shot Claro Un consejo que les doy Si estas capsulitas Pónganlas después de nuevo así Porque lo que suele pasar Es que las tienen Las terminan Las pueden perder ¿Si? Entonces directamente Colóquenlas acá Si no las pierden Pero mirá Está re bueno Porque viene con esto Para desmoldar Ahí pregunta Susana No En Córdoba no está Mundo Pastel Pero hacemos envíos Hacemos envíos a todo el país Así que es como estar en Córdoba Claro Y estamos con los cursos online Así que es lo mismo Lo mismo Mirá ¿Ves? Ahí está Entonces Ahí tengo todas mis capsulitas Así lo dejás Te quedás tranquila Tuqui Y lo guardás así Si Vamos con el otro A ver Dale Vamos con el otro moldecito Que todavía Le falta un poquito Un toquecín Pero a veces Lo podés medio Como ves ahí Le doy un ayudín Mirá lo que es Este vaso de chocolate Es espectacular Mirá Queda buenísimo Para cargarle Ahora van a ver Lo que le voy a poner Entonces ¿Ves? Estos que son más así ¿Ves? Le hago como un piqui Acá Un ayudín Entonces ahí Track Despega perfectamente ¿Si? Muy bien Ahí está Alguna pregunta ¿Alguna pregunta? Y miren lo que les voy a poner ahora En a estos moldecitos Los voy a pintar Porque por ejemplo Los podrías pintar Con diferentes Vamos a sacar este Aparte Es súper fácil Para desmoldar Que a veces viste Que es más complicado En algunos Y al ser transparente Cualquiera lo puede hacer Claro Acá nos pregunta ¿Cómo va para reservar? Ahora escribinos Al WhatsApp O te mandamos Después de acá De la publicación Te mandamos nosotros Así te podés No... Vendemos cobertura Vendemos cobertura Vendemos cobertura Vendemos cobertura también Bien Ya están a la venta ¿No? ¿Están en la página? Ya están en la página Genial Bueno, ahí está Ahí saqué todos Súper sencillo Retiramos esto de acá Y lo que les voy a hacer Por ejemplo Es O los puedo dejar así O los puedo pintar Con los polvos que tengo también De Das Color Mirá lo que son Amo estos polvos Sí Son lo más Son divinos Son estos así Que viene una línea Platinum Que es divina Que me encanta como queda Entonces por ejemplo Podrías dejar tus capsulitas Directamente así O Enfócame ahí A ver Mirá esto Mirá lo que es Ah, hermoso Divina Es hermosísimo Y lleva muy poco Sí Estos polvos son geniales Para Poner a tus chocolates ¿Ves? Tenés que poner poco O sea, tenés que lograr Que se adhiera súper bien Que no que quede polvo volátil Claro Porque si no después eso mancha Y aparte el gasto es terrible Claro Hacemos envíos a todo, todo el país Y vamos a ir contactando a ver si ya tenemos a nuestra entrevistada preparada Sí, eso ya está esperando Ah, está esperando Ah, está esperando Muy bien Está esperando Que yo le aviso y... Ahí está Bien Entonces lo que le hacemos Mirá lo que quedan estos vasitos Ay, no veo ahí Ay, Dios mío Ahí está Cecilia ¿Ves? Mirá qué lindos Están bárbaros Están bárbaros Le voy a... No los voy a pintar todos Así les puedo mostrar El detalle de lo que quiero hacer, ¿sí? Se pinta sin alcohol Sin alcohol se pinta Sí No hace falta ponerle alcohol Y me voy a poner unos guantecitos para agarrar los rellenos Porque voy a empezar a tomar algunos bizcochitos y demás En envían a Chile No enviamos a Chile No, no Toda Argentina Ahí Bien Vos tenelo... Andá actualizándolo Bueno, vamos a hacer acá Entonces Primero voy a poner, por ejemplo, bizcocho Tengo bizcocho de chocolate Que voy a utilizar para los dos como base Podría hacer el que quieras Sí Sí Entonces vamos a poner acá Yo lo que te quiero dar idea con esto Es que podés hacer absolutamente lo que vos quieras En estos vasitos Imaginate que sean como los vasos de acrílico Claro, te puedo meterlo Claro, con helado queda buenísimo Para el día del niño Ahora también para los nenes Les podés poner sorpresitas Como si fueran confititos Entonces vamos a poner Ahí está Y vienen más altos Vienen otros que son más grandotes Pero entra bastante Como monoporción está genial Ahí está Muy bien No se parte ni se marca, ¿no? El molde del... No, aparte quedan bastante gruesitos No es que quede finito, viste Porque a veces las cápsulas se te rompen Bien, a esto le voy a poner un almíbar de café que tengo listo, ¿sí? Esto se los enseño todos los cursos El de rellenos Súmense porque está buenísimo Ya no quedan muchos cupos Pero aprovechen ahora Que falta todavía Entonces le pongo un poquito Qué rico es Almíbar de café Voy a simular Es como una desconstrucción de la torta ópera ¿La conocen? La conocen, sí Ahí está Y le voy a poner... Voy a agarrar una manguita ¿Qué chocolate usaste ahora? ¿Ahora qué chocolate usé? Sí, que el baño ¿Qué chocolate usé? Podés usar el que quieras Claro Si sabés templar, yo te recomiendo usar cobertura Pero depende si conoces cómo templar, ¿no? El chocolate Voy a agarrar ganache de chocolate Sí, ahí está Cuidado Ceci, que no se vaya, ¿no? No, no, no Ahí Le vamos a dar... Un... Toque... De ganache A esta de selva negra también le voy a poner un poquito de ganache Que me gusta como queda Ahí está ¿Cómo viene nuestra entrevista? ¿Ya está lista? Está esperándonos Muy bien, te está mirando muy atenta. Vamos a poner otros por acá. También con los chicos de Chocolatería hablábamos que esto se podrían hacer como shots, con tragos. Ah, muy buena idea, muy buena idea. ¿No estaría bueno? Espectacular. Ahí está. Muy bien. Vamos a ponerle un poquitito a este de mermelada, tengo una mermelada de frambuesas. Ahí. Tengo chocolates, frambuesas. Queda increíble. Y después te comés la cápsula. Si sos lo que te gusta hasta comerte el plato o sacarle lustre, bueno, este es tu postre. Claro, no dejas nada. Claro. Un limón pie, un cheesecake. Podrías hacer muchas variantes. Un poquito de almíbar. Este almíbar de café está increíble. Ahí. Y vamos con... Tengo un poquito de cremas acá. Las cremas que estuvimos haciendo. Estas cremas de café te las enseño también en el curso. Está espectacular. ¿Cuál? Chantilly. El de rellenos. El de rellenos. Vamos a agarrar un poco de chantilly. Sí. A ver acá. Mirá esto. Para la selva negra. ¿Estamos? Sí, sí. Ahí. Sí, porque la compu. Sí, la compu, sí. Ahí está. Mirá lo que es. Está muy buen. Está buenísimo. Muy buen. Vamos a ponerle un poquito más. Y me falta ponerle la cerecita porque una selva negra sin cereza tiene su cerecita. ¿Y qué tiene también? ¿Eh? Esa media pesadita, pobrecita. Le di con todo. ¿Chocolate rayado? Bueno. Claro. ¿Viste? Bueno, vamos a dejarla que se enfríe un poquito. Mirá lo que hice acá. Le puse virutitas que hago con chocolate. Mirá lo que quedan. Me gustaría la cereza esa concavito a mí. Sí, sí. Es más bonita. Para estos que vienen acá. ¿No? ¿Qué opinás? Sí. Para la próxima concavito te traigo. Concavito quiero que te traiga. Sí, concavito. Mirá lo que es. Es divino este. Y vamos con el otro también. Que vamos a correr estos pobrecitos que los explote pobres. Vamos a terminar que tenemos acá la crema de... Crema de manteca de café. ¿La conocen? Bien. Aparte la podés guardar y la batiz un poco y la regenerás. Entonces es espectacular. Ah, mirá qué bueno. Sí. Está verdad. Ahí está. Importante la calidad, ¿no? De la crema que utilices. Estoy usando un pico rizado pastelero. Ahí está. Le tiramos unos rulitos también. Y así podés crear millones, millones de diseños. O sea, es cuestión de ponerte a pensar en todos los postres que conoces y lo podés hacer en versión de copitas. Mirá lo que queda. Mirá lo que es. Muy lindo. Hasta te podés hacer las cucharitas de chocolate también. Así que quería... Yo quería dejar de mostrarles esto que está buenísimo, que es súper fácil para si haces eventos. Y además, ahí está Franco. ¿Cómo estás? Para que lo puedan utilizar y ya lo consiguen en tienda. Y tenemos ahora... Ah, no se ven, dicen. A ver, vamos a subírselo. Subila. Vamos a subirle. ¿Ves? Te podés hacer muchísimas versiones así. Ahí lo ven. Ahí se ve, ¿ves? Entonces queda espectacular. Bien. Vamos a conectar. A ver si la tenemos a nuestra invitada del día de hoy. A ver. Que nos vaya poniendo ella. A ver. Está por acá. Que nos tiene que sumarse. Agustina, ¿no? Sí. Ahí está. A ver si Agus... Estamos esperando que se conecte Agustina a Luna de la escuela online. Online. Porque al ser online estamos por todos lados. Ahí está. Hola, hola, hola. Hola, Maru. Hola. Ahí se escucha. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? Bien, bien. Súper bien. Bueno, estamos hablando con la Luna González. Ella es de San Pedro, alumna de los cursos online. Que estuvo, empezó con mi chocolatería. Y después seguía también con ABC la pastelería. Y creo que destacaste. Yo empecé a ver esas cosas que no podías creer los trabajos que estabas haciendo. Sí, no, la verdad que estoy súper contenta porque, nada, encontré algo en la chocolatería que me encantó, el tema de, bueno, de decorar. Y, no sé, es increíble lo que genera la chocolatería que, en realidad, yo había hecho trabajo para el cumple de mi nena, pero más que nada era con baño. Ahora, al hacer con chocolate templado, es otra cosa totalmente distinta, o sea. Otro mundo. Y vos, Saúl, ¿qué hacías anteriormente? Y yo anteriormente estaba trabajando, Mari, perdón, que justo tenía la música. Anteriormente estaba trabajando en una fábrica que hace un año que cerró, o sea, el año pasado cerró. Y, bueno, decidí como tomarme todo el año para ver qué iba a ser, que mi idea en realidad era tener un proyecto de ropa para chicos, porque yo estaba en una fábrica de ropas cosiendo. Y mi idea era dedicarme a lo que eran las lycras, todo, para los chicos. Que todavía no lo aparté, pero lo estaba justo para empezar, y con esto de la cuarentena, se frenó todo el tema de las ventas, que son telas importadas y demás que no pude conseguir. Y, bueno, al estar en mi casa, me puse a cocinar. Y salió este proyecto hermoso, empecé a buscar cursos, y los encontré a ustedes. ¿Y cómo llegaste a Mundo Patel? ¿Desde San Pedro? ¿Cómo llegaste? Y googleando, o sea, me puse a googlear, y creo que te mandé un mensajito, y me encantó las cosas que hacían, lo primero que vi fue las recetas del curso, me encantó, y, bueno, me pareció genial. Y me encanta el tema que siempre lo remarco, el servicio que dan ustedes al guardar el video. Es genial, es genial, porque me pasa que me pongo a hacer algo, me pasó con el chocolate en rama, que me lo puse a hacer y no me salía, y vi el video y enseguida agarré la técnica y salió, y el servicio ese es increíble. Bien, buenísimo. Y la verdad que cuando empecé el curso dije, sí, o sea, me tengo que animar. Y empecé que el chocolate templado me empezó a salir, me re gustó, y nada, y ahora que probé el tema de los bombones de vanguardia, o sea, los de brillo es increíble. Yo pensaba en vos. Es un camino de ida. Sí, no, no, no. Así que, bueno, y él es muy crítico, viste que siempre en la familia alguien que te da conozco, digo, sí, le voy a mostrar, no sé, pero bueno, te ayuda mucho a crecer. Sí, obvio, sí, sí, sí. Primero que, imagínate que yo hacía ponerle con chocolate baño porque no sabía, si bien empecé a ver tutoriales, pero no me animaba a hacer con el templado, cuando empecé el curso ahí me animé. Y sí, es abismal la diferencia que hay, y después el tema de los sabores, y me gusta mucho el tema de la estética, o sea, tanto desde hacer el bombón, el chocolate, a sacar la foto, como que en eso... Sí, vos hacías fotos también, tenés una mirada crítica sobre los productores, porque no veo en la fotografía que nos envías, y tenés una mirada diferente. Sí, hice un curso de fotografía hace unos años. Sí, 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 sí. Es fundamental, es súper importante. Nosotros acá en la carrera, una de las materias que hay fue styling, que sería toda la fotografía, porque es súper importante para lucir, ¿no? Porque ahora es todo por internet. Tal cual, tal cual, sí. Sí, sí, hice un curso hace unos años, porque nosotros con mi pareja esquiamos, y nos gustaba para sacarnos fotos, ¿viste? Esquiamos en el agua, hacemos wake, park, wake, y bueno, empecé por eso. Claro, sí, empecé por eso, empecé por eso, y por eso hice el curso, y ahora, o sea, lo estoy aplicando en las cosas que hago, que está genial. La verdad que me encantó. Felicita la unión. Y hasta en San Pedro, porque estuvimos con la productora acá de nuestro programa, estuvimos buscando, ¿y cuál es el postre típico de pastelería que hay ahí en San Pedro? A ver si le pegamos, a ver, a ver. Y en San Pedro, la gente que viene es la ensaymada. ¡Vale, vale! Claro, eso estábamos viendo, y que hay como toda una recorrida, ¿no? De la ensaymada, hay todo un show. Sí, está la fiesta de la ensaymada. Sí, 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 está la fiesta de la ensaymada. ¡Qué bueno! ¿Y está bueno? ¿Vos qué decís? ¿Cuál me recomendás para ir? ¿A la fiesta de la ensaymada? Está bueno, ¿qué hay que hacen en la fiesta de la ensaymada? Sorpresa, no sé. Y bueno, se muestran todos los productos de todos los lugares que hacen la ensaymada, y después hacen una ensaymada, digamos, y te venden así por cajita, por porción. Es como que viene mucha gente de Ajoera, es un evento lindo. Es un evento grande. ¿Cuándo es el evento? Y después hay varios puestos. Ajá, ahí va a poner tu puestos, me imagino. Sí, obvio, ya lo pensé, sí, ni hablar, sí, sí, sí. Así es un bombón con ensaymar ahí, una mezcla, ahí podrías hacer algo muy interesante. Sí, sí, de una, sí, sí, sí. Y el evento me parece que es en septiembre, en octubre, estoy media perdida con esto de la cuarentena, como que estoy media perdida, no me acuerdo. Ah, te viene. Pero sé que es cuando hace calor, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Va a ser medio difícil. Y después, queríamos saber, ¿tenés algún, que viste, tengo muchas alumnas que tienen dones, aparte? Por ejemplo, Marci canta muy bien, ¿tenés algún don o no? Eh, no sé. Eh, hago, hago un mountain bike. Eh, y me, el año pasado empecé a correr, corré mi primera carrera y salí primera, y bueno, este año empezaba a correr, y con esto de la cuarentena, bueno, pero, sí, creo que soy buena para eso. Sí. Bueno, muy bien, muy bueno, muy buen dato. Nos podrías compartir esos conocimientos también a nosotras. Bueno, y para futuro, ¿qué tenés pensado, Abus? Y ponerme una, una casa de chocolatería. Muy bien, vamos a tener que ir con la varita a bautizar esa chocolatería. Sí, 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 sí. Ya tengo como, como que, sí, la verdad que encontré algo re lindo, que me encanta hacerlo, y está muy bueno, lo súper disfruto. Me sorprendí, hoy justamente hace un mes que abrí la página, y me sorprendí porque vendí un montón, o sea, vendí un montón, que no, no sé si me lo esperaba tan así. Qué bueno, así que bueno, si son de San Pedro podrían ya ir contactando, este es tu Instagram, el que tenés de tu empresa. De la empresa. Así que seguirme contactando y ya ir buscándola para que te hagan pedidos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación y demás te pueden hacer los pedidos? No, tengo un stock de todo, así que todos los días, sí, hago envíos todos los días, así que tengo un stock de todo, y bueno, si son muchas cosas, sí, puede ser con dos días de anticipación, pero generalmente tengo stock, sí. Bueno, muy bien, un aplauso para las primeras invitadas. Y esperamos poder, vos la primera en la que inaugurás y que vas a quedar para la historia, después vamos a comentar unas fotos de los trabajos que hace también para que los puedan ver y puedan ver lo que hace en Austin. Gracias. Con todo. Gracias. Y calidad extrema, porque trabajás y siempre te veo buscando los mejores productos, así que eso es súper importante para que lo sepan, porque en chocolatería pasa mucho que no sabés qué productos, qué calidad usan de producto y demás, y lo tuyo está buenísimo, así que bueno, nos interesaba poder replicarlo y que te conozcan de todos lados en todo lo que estás haciendo, ¿sí? Gracias, Maru. Y aparte, viene un invitado estrella de nuestros alumnos que estamos alucinados, por eso se nos ocurrió hacer este vivo, estamos alucinados por los trabajos de nuestros alumnos. Son alumnos que están en toda parte del mundo, no solo de Argentina, pero de a poquita los vamos a ir mostrando, porque está bueno ayudarlos y mostrar un poquito de lo que hacen, y que esos emprendimientos, porque hay que apoyar las pymes, porque me parece que Argentina es un lugar de muchas pymes, y hay que apoyarlos para que puedan salir adelante y entre todos acompañarnos. Hay muchas preguntas todavía. Hay muchas preguntas. Bueno, después, acá nos pregunta, por ejemplo, Lucía, tengo un karma con el chocolate, siempre me queda espeso, se me quema. No, hay que ver qué chocolate, porque ahí depende del chocolate que usás, cambia muchísimo. Así que hay que ver también eso, ¿sí? Así que, claro, Balu, ahí está, muy bueno el testimonio, sí se puede, la verdad que sí, era transmitir un poco de eso, de que arrancó de cero, incluso solamente de dos meses, y ya puede tener su emprendimiento desde su casa, porque muchos estamos en casa o nos quedamos sin trabajo, y realmente es súper alentador en dos meses poder ya montar un emprendimiento, y obviamente de la escuela siempre los vamos a estar apoyando y acompañando, así que anímense, que si está acudando, pensás que no te sale y demás, a todos les sale, y bueno, hay que animarse nada más. Les mando un beso gigante, los espero este sábado a las 18 horas, que se viene un vivo súper especial, diferentes trabajos con glacé. Les voy a enseñar a trabajar en glacé real, glacé fluido para galletitas, para tortas, está buenísimo, no te lo pierdas, 18 horas, pero por el Facebook de Mundo Pastel, y no te olvides de arrobarnos para que lleguemos rápidamente a los 100K y hagamos el sorteo de un año de curso gratis. Nos vemos. Chau, chau.